VAMOS YA PELEA NEJI NO TE MESA YO SOLO NECESITO VENGARME DE MINATO PORQUE PORQUE NO QUEDAR VIVO Y ASI EL CLAN MUCHIJA NO HUBIERA MUERTO OH 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 PERO EL TIGER VAMOS YA COÑO MIJER NO LE DIO O sea que tu genialidad es mejor que me hice a la linda NO HICE ESO VENGANZA PA TOY QUE SE METE EN MI CAMINO LLAMA ME A MINATO QUE NO CONTIGO NO SASKAKU QUE ESTOY HACIENDO TE LAGUEO NO ME DEJAS AYNA GRACIAS NARUTO TODO TODO DE ACUERDO AL PLAN DE SASK CREÍA QUE A la gran como tu me iba a ganar que? why Susuke le ve la cara como si tuviera so como es bronceado venga aunque yo soy de Sasuke que no se le acaba el chakra y Sasuke de la guerra Ah, no, no estoy de la vez. Estoy, bueno, el que entró en la cosa de los Hokage, que no sería Kabe Chaco. Bueno, de los Kabe, perdón. No existen los Hokages, al menos que sean de una sola aldea. De la hoja. ¿Qué está haciendo? ¿Te rindes ante mi maldad? Hokage Eras, me encanta. ¡Pero baja! ¡Esto es todo héroe! Vamos a ver quién te va a salvar ahora. Es el momento. Todos caerán. Nadie entiende mi odio. Ya lo sabe. Adiós. Adiós. Adiós.